Vamos a hacer, vamos a darle De nuevo, maimo, puñeta Soy de PR y no me voy a dejar Ricky renuncio, te vamos a sacar Soy de Carol y no me voy a dejar Pa' poderme callar, me tendrán que matar Ricky renuncia, Ricky Ricky renuncia, mamabicho Ricky renuncia, Ricky Ricky renuncia Ya yo te lo he dicho, Ricky es sendo, mamabicho Ser gobernador, solo un capricho Carne de puerco, que lo cojan pa' pincho Exigiendo tu renuncia de los negros a los hinchos Como dedo en el anillo, te queda el apellido Peso completo, se acabó el medio pocillo Patriotas, afilen sus cuchillos Medio millón de bodys, cero casquillos Marchando a paso firme pa' la fortaleza Por los adoquines que rueden las cabezas La patria más que la sangre pesa Hasta los cascos y rockeros en la misma mesa Te guillaste de cabrón, yo no quiero tu perdón No te voy a reconocer, no te voy a pagar pensión Ni que el hijo del mesías lo mandamos pa' la fría Todos nosotros somos hijos de María Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Mamabicho Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Es que mi abuela se murió, no le pude ni decir adiós Hay millones de otros exiliados como yo Si no tienes bala, 125, Ricky está cagao Tiene el culo rinco Se unió la isla entera, diciendo vas pa' fuera Ya tus cosas están en la acera Saca tu mano sucia de mi cartera Está llegando Ray Charlie con tocantera Si te le cuadras a Quito, va al knockout Ya llevas mil fouls, va expulsao En inglés te lo digo, que te buscao Yo no estoy molesto, yo estoy encabronado Ni te guillaste de cabrón Yo no quiero tu perdón, no te voy a reconocer No te voy a pagar pensión Ni que el hijo del Mesías lo mandamos pa' la fría Todos nosotros somos hijos de María Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Mamabicho Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Ricky renuncia, Ricky renuncia Ricky renuncia Ricky renuncia, Ricky, Ricky renuncia Soy de PR y no me voy a dejar Ricky renuncio te vamos a sacar Soy de Carol y no me voy a dejar Pa' poderme callar me tendrán que matar